Y nuevamente, los príncipes de la punta se liberan, justo, o lo peor. Y nuevamente, los príncipes de la punta se liberan. Sonido. Sonido. Un día de la sabana, un día para bailar. Un día de la sabana, un día para gozar. Un día de la sabana, un día para bailar. Un día de la sabana, un día para gozar. Un día de la sabana, un día para gozar. Un día de la sabana, un día para bailar. Gracias por ver el video. Licenciado, Río Guadarrana. Música Cumbia de la sabana, cumbia para bailar. Cumbia de la sabana, cumbia para gozar. Cumbia de la sabana, cumbia para bailar. Cumbia de la sabana, cumbia para gozar. Cumbia de la sabana. Cumbia de la sabana. Cumbia de la sabana, cumbia para bailar. Cumbia de la sabana, cumbia para bailar.